Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Me da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentras, como siempre, para compartir la Palabra de nuestro Dios. Hablemos de dar pasos firmes. Sí, uno de mis versículos claves que se encuentra en el Salmo 17 es, sustenta mis pasos para que mis pies, para que mis pies no resbalen. Deuteronomio 30, verso 20, hoy nos dice, Ama a Jehová tu Dios, atiende a su voz y síguele a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ama a Jehová tu Dios. Dar un paso. Se dice que en un centro comercial en Conventry, Inglaterra, los investigadores colocaron coloridos anuncios a lo largo de las banderillas de una escalera que decían, subir las escaleras protege tu corazón. A lo largo de un periodo de seis semanas, el número de personas que eligieron subir las escaleras tradicionales, en vez de las escaleras eléctricas, había subido de una manera increíble, casi más del doble que inicialmente lo hacían. Los investigadores dicen que cada paso cuenta, hay que subrayar eso, cada paso cuenta y que el comportamiento a largo plazo solo cambiará si los anuncios se ven con regularidad. Quiero decirte que la Biblia está llena de anuncios, como el que te acabo de decir, sí, ama a Jehová tu Dios, atiende a su voz, síguele a Él, porque Él es vida para ti y prolongación para tus días. Si la Biblia está llena de anuncios, ¿por qué no nos mueve a obedecer al Señor? ¿Por qué no nos mueve a seguirle incondicionalmente? Muy a menudo esperamos que nuestras vidas cambien por medio de un gigantesco salto de fe, de una profunda decisión o quizás de algún acto significativo de servicio. En realidad, la única manera en que cambiamos es dando un paso cada vez y cada paso, cada paso cuenta. Prestemos hoy atención a los anuncios y demos un paso de obediencia sincera hacia el Señor. Recuerda, un pequeño paso de obediencia puede ser un gigantesco paso hacia la bendición. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Y anhelo de siempre, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Té. Hasta pronto.